Abro los ojos en la mañana entre mis sábanas blancas con el alma mojada y tengo ganas de ti Una ramita me enseñó que no era malo lo que hicieras, sino lo que dejas ir Esta misma mañana me he decidido a ser feliz Me aguanté muchas veces pero ahora sí ya me he bebido Debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar si me provocas Debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar Si me provocas te voy a besar, los ojos te voy a tomar, del pelo te voy a hacer llorar De un beso hoy, tomarás fuerte mi mano y te voy a besar a labio dulce Ya tomé tanto, estoy cansado, llevo bailado a tu lado, un poquito enamorado por estar junto a ti Y en esta noche de labios con los ojos cerrados y la gente pasando y tú te acercas a mí La música